Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogí una clienta y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Y yo, pues ya lo sé, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios, si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de esto, ¿por qué hay que subir? Es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra.